Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, aquí estamos en AgroRadio. Estamos en el 103.0 del dial de la FM. Recuerda, somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Siempre, siempre te vamos a dar la mejor información agrícola. Ahora, en Agroinformación, hablamos de una huelga desconvocada. Desconvocada la huelga en el sector del manipulado de Granada tras un acuerdo. Y eso siempre es una muy buena señal. Tenemos con nosotros a Paco Ruiz Ruano, que es secretario general de FICA UGT Granada. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Decía yo que siempre es una buena noticia cuando se desconvoca una huelga, porque hemos llegado a un acuerdo. Efectivamente. Desde FICA UGT entendemos que este tipo de noticias nos tiene que congratular a todos, tanto a trabajadores como a empresarios. Y en este caso, si el acuerdo ha sido un magnífico acuerdo, pues con muchísimas más razones. Llevabais ya dos años intentando alcanzar un acuerdo para que fijase unos criterios mínimamente razonables para el sector. Sí, es cierto que entre medias, pues desgraciadamente ha ocurrido lo que todos hemos sufrido, que ha sido esta pandemia y este mal generalizado, que por suerte ya parece ser que hemos superado. Pero no es menos cierto que ya había entrado en un callejón sin salida, donde había una serie de criterios prácticamente inaceptables por la parte sindical. Y eso abocó a una convocatoria de huelga para la semana que viene, la próxima e indefinida a partir del mes de julio. Hay que hacer también hincapié, creo que estarás de acuerdo conmigo, en empatizar el esfuerzo realizado por todas las partes para llegar a este acuerdo. No cabe la menor duda de que el acuerdo es fruto del esfuerzo de ambas partes. De la parte sindical que ha hecho dejación de algunas de las reivindicaciones que llevábamos y no es menos cierto que la parte empresarial también ha hecho dejación de otra serie de criterios que estaban manteniendo de una forma, hasta el día de ayer, de forma totalmente visceral. Por lo tanto, todos hemos puesto, mejor dicho, nuestro granito de harina para que al final el acuerdo sea una realidad. Bueno, ¿hasta cuánto va a tener vigencia este acuerdo, Paco? Si bien es cierto que el convenio empezaría a tener vigencia desde el 1 de enero del 2020, está claro que el 2020 y el 2021, como todos sabemos, ya ha pasado. Y por lo tanto, la eficacia real sería para este año, para el 2022 y para el siguiente año, para el 2023, hasta el día 31 de diciembre. Le hemos dado una temporalidad que consideramos que debe de existir una paz social para que toda esta situación que hay de incertidumbre en los diferentes sectores, pues se vaya un poco encauzando y tengamos unos elementos bastante más sólidos para abordar los siguientes procesos de negocio. Entre las razones que se han llegado a acuerdos, por ejemplo, habéis conseguido un salario y condiciones de trabajo bastante justos y dignos, y además que se siga teniendo como referencia siempre el sueldo mínimo interprofesional. Bueno, quizás en el tema de la referencia del salario mínimo interprofesional ha sido uno de los elementos que nosotros queríamos modificar. De hecho, hemos estado desde el principio hablando de criterios relacionados con el IPC, de tal manera que ese fuese el elemento, la piedra de toque que nos sirviera de referencia. Al final hemos llegado a un acuerdo con un criterio mixto que implica que los salarios, con ese incremento para el 2023 de un 3,5% y para el siguiente año de un 2%, como decía, criterios que estarían por encima del salario mínimo interprofesional, y a renglón seguido hemos conseguido también unas cláusulas de revisión para el primer año de hasta topado, esa cláusula de revisión está topada hasta el 5% para el año 2023 y hasta el 3,5% para el año 2022 hasta el 5% y para el año 2023 hasta el 3,5%. Y esos criterios sí se han recogido con el elemento del IPC como referencia. Oye, los trabajadores fijos y discontinuos, ¿cómo ha quedado el tema con ellos? Pues ese ha sido uno de los elementos y el cuello de batalla principal que teníamos en el IPC, puesto que nosotros consideramos que eso era un derecho que teníamos adquirido en convenios anteriores y por lo tanto todo lo que supusiese prostituir ese concepto y ese criterio, al final echaba un poco por tierra la filosofía y los planteamientos que emanaban de la reforma laboral en materia de contratación para el fijo ordinario y el fijo discontinuo que se llevó a cabo por parte del Gobierno en el mes de diciembre del pasado año. Por lo tanto, con la retirada de las pretensiones empresariales en ese sentido, se han mantenido las mismas condiciones y lo que son los criterios de temporada que se establecían en 10 meses para la aplicación de estos contratos. Y también quiero recordar las reivindicaciones que perseguían establecer mecanismos de conciliación en la vida familiar y laboral, que también es muy importante. Pues sí, estamos en un sector en el que uno de los problemas fundamentales es poder planificar lo que como trabajadora o como trabajador es tu vida familiar y laboral. En ese sentido, la jornada de trabajo muchas veces se coge y se dilata de manera, desde nuestro punto de vista, totalmente injustificada y más, obedeciendo a una planificación bastante deficiente que a cuestiones objetivas que realmente justificase ese sistema de modificación de jornada. Por lo tanto, son elementos que vamos a ser muy vigilantes en el momento en que ya el convenio colectivo pase a lo que es la firma y su publicación por parte de UGT para que los trabajadores efectivamente, como bien acaba de decir, puedan conciliar lo que es su vida laboral y su vida familiar. Pues Paco Ruiz Ruano, secretario general de FICA UGT Granada, te damos las gracias a ti y a todas las partes que habéis hecho este esfuerzo para conseguir este largo conflicto tenga un punto y final y habéis conseguido esa paz social de este sector, que es uno de los sectores con mayor protección de futuro en la provincia de Granada. Efectivamente. Nosotros apostamos por que este sector deje de ser un sector en materia de derechos laborales en el furgón de cola de lo que es la realidad laboral en nuestra provincia y ponerlo a la cabeza por esa proyección de futuro y por eso esperemos que contrataciones que se puedan realizar por parte empresarial, no solamente en el presente, sino en los años venideros. Pues nada, nos reiteramos en que siempre es una buena noticia que se lleguen a acuerdos si se desconvoquen huelgas. Paco, gracias por atender los micrófonos de AgroRadio y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias a vosotros y también yo deseo lo mejor. Gracias. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es en el control de sonido Andréi Moixnoi, al micrófono este que les habla José Antonio Escobosa y Lebregán. Una hora y estamos de vuelta. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.